Hola hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hoy domingo 4 de julio de 2021 conmemoramos a Santa Isabel de Portugal, patrona de la Tercera Orden de San Francisco. El padre de San Isabel fue Pedro III, rey de Aragón, vino al mundo en el Palacio Real de Zaragoza en 1271 y fue llamada Isabel como su tía. San Isabel de Hungría, quien pocos años antes había sido canonizada por el Papa Gregorio IX. Su abuelo Santiago I, que entonces ocupaba el trono de Aragón, se encargó de su educación, pero él murió antes de que ella cumpliera los seis años de edad. Sus primeros años los pasó en la piedad más extraordinaria y teniendo doce años de edad, fue dada en matrimonio a Dionisio, rey de Portugal. Sin embargo, su esposo la dejó libre para que practicara sus devociones y ella vivió en el trono con la virtud y regularidad de una religiosa. Eventualmente, su paciencia y gentileza lograron convertir al rey, que había llevado una vida licenciosa. La caridad para los pobres fue una de sus virtudes características y sus obras por el bien de sus prójimos no tenían límites. Su virtud tuvo que pasar también por el crisol del sufrimiento. Una de las penas más profundas que sufrió fue la revuelta de su hijo, Alfonso, en contra de su propio padre y el injusto trato recibido de este último, quien sospechaba que ella favorecía a su hijo. Sin embargo, pronto el rey se dio cuenta de su error y se enmendó y esta santa mujer logró por fin la reconciliación entre padre e hijo. Después de la muerte de su esposo, tomó el hábito de la tercera orden de San Francisco y se retiró a un convento de las Clarizas Pobres, cerca del cual vivió en una casa que ella había construido. Oyendo que su hijo, Alfonso IV, rey de Portugal, había entrado en guerra con su nieto, Alfonso XI, rey de Castilla, efectuó un viaje para reconciliarlos, teniendo éxito en ello. Esta fue su última obra de caridad, porque se enfermó al llegar a Estremoz. En la frontera de Castilla, donde se encontraba su hijo. Después de recibir los últimos sacramentos, murió el 4 de julio de 1336. Fue canonizada en 1625 por el Papa Urbano XIII. Oremos, Amén. 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 Amén.